Le he preguntado que tal le va con su adiestradora, dice que bueno, dice que es una impresentable, ojo al dato, ojo al dato, dice que es una impresentable porque le pagó un paquete, creo que en su día me dijo lo que era, no me acuerdo, más de mil y pico euros, un paquete de seis meses, que era como mínimo una clase presencial, que ella iba hasta su casa. No creo que te dije lo que era, es que no me acuerdo cuánto le cobró al tío, le cobró bastante, y dice que en estos seis meses que no ha aparecido ocho, de las veces que tenía que haber ido, ocho no ha aparecido, siempre con disculpitas de última hora al mismo día que esto que aquello, y dice que bueno, que una impresentable, y ha dicho oye, pues si quieres yo con mi adiestrador, con Borja, muy bien, tal, es muy baratito, bueno, fue lo de siempre, me dice bueno no, de momento no, porque estamos un poco, un poco de vuelta con esta chica, nos ha llevado dinero, nos ha timado, creemos que nos ha timado, vamos a dejarlo así, a ver, a ver qué tal, que han quedado un poco escarmentados, para que veas cómo está el tema, para que veas, a ver, la próxima vez que venga, le volveré a sacar tu nombre, a ver, a ver qué tal va, pero bueno, para que veas, claro, luego estos son los que a lo mejor de todo, varios meses acaban yendo a ti llorando diciendo que esa no está, no sé cuánta pasta, eh, en adiestradores y que los perros a peor, porque no sé si te acordarás, pero parece ser que esta perra es una perra como muy insegura, muy miedosa, que en casa, que tiene miedo de todo, y que tiene problemas porque cada vez que sale al parque, pues se pelea con otros perros, vale, parece ser, y que lo que le ha hecho, la terapia que le ha hecho la adiestradora esa impresentable, que les ha dejado medio tirados, parece ser que es que poner un collar de estos eléctricos, para cada vez que se va al parque, y cada vez que se va, se tira a pearse con otro perro, cada vez que se tira por otro perro, pues darle al bototil aquí, ¿sabes? Pero bueno, nada, que así está el tema 8. Y después de tantos años, recibiendo la misma llamada, hay que decir la verdad, y nada más que la verdad, por el bien de estos animales, como siempre digo, no tengo métodos, no tengo pautas, sigo la madre naturaleza de todos los animales, y evidentemente, entendiendo a los perros desde su naturaleza interior. Toda la corriente de adiestramiento funcional, es una auténtica blasfemia, porque no estamos viendo al perro en su esencia, estamos viendo, como tantas veces digo, una máquina condicionada, otorgando psicología humana, humana, de conciencia, de moral, de ética, del espacio-tiempo, al animal, gravísimo error, como lo de sensibilización sistemática, huir cuando escuchéis estas corrientes, huir cuando escuchéis reactivo, huir cuando escuchéis estrés, todo es estrés, todo es estrés, ya basta amigos, ya basta, estamos jodiendo a los perros, cuando escuchéis a un supuesto profesional, deciros que hacen falta semanas y semanas, es porque no tienen idea de perros, porque no entiende que los perros viven el momento, porque nunca se paró a meterse de la madre naturaleza real de los perros, y simplemente utilizan el marketing del positivismo, el marketing del buenismo, el marketing de voy a dar todo el amor a mi perro, porque saben que el humano está enamorado de su perro, y evidentemente no hay que llevarlo al extremo, contrario, no hay que ni que pegar a ningún perro, ni que castigar a ningún perro, pero como el perro siente el amor humano, como el perro siente tu irritabilidad, como el perro siente la mente humana desde su mundo primitivo, eso solo lo aprenderéis aquí en Borgiafone Academy, porque había que aprender la mente de los humanos para poder explicársela a los perros, mola, ¿verdad? Sí, amigos, si uno no entendía la mente del niño, si uno no entendía la mente del humano adulto, era imposible poder hacer la inteligencia comparativa, era imposible poder explicarle al ser humano que el perro lo siente de una manera primitiva, como todas las especies animales, pero si otorgamos capacidad cognitiva a un perro, a un tánido depredador que no tiene conciencia de su yo, una capacidad moral, ética y del espacio tiempo, si otorgamos esa cualidad, nos tomaremos personal sus acciones cuando no conseguimos lo que queremos de él, el perro no tiene el espacio tiempo en su mente como nosotros, si tiene la capacidad de sentir la densidad de la materia, es decir, el mundo cuántico, amigos y amigas, ya basta de engañar a la gente, ya basta de esta corriente de engañabobos, cobrando un dineral y luego diciendo que el perro tiene que tomar ansiolíticos que es un paciente enfermo, das una patada y salen 200.000 estafadores, os quedan tres telediarios y iros buscando otro trabajo porque los perros son mis hermanos y no voy a consentir lo que estáis haciendo, siempre me llaman después con lo mismo, es que ya ha ido a muchos adiestradores, a cursos marquetinianos de miles de euros y al final no entienden ni la posición de las orejas, todo es anclaje de ojos, todo es anclaje de oídos, voy a por vosotros, le pese a quien le pese. y lo que más me duele es que es mucho más simple, nosotros creamos los conflictos con el perro, sin embargo, la dichosa corriente de ignorantes, de seguir diciendo la pantomima que no existe un orden jerárquico, confundiendo el orden jerárquico con un supuesto patriarcado, que evidentemente cuando entiendes los animales, por mucho que los perros estén adaptados a vivir con nosotros, siguen siendo perros, a los hechos me remito y es lo más parecido a un niño que es totalmente primitivo, no paro de repetirlo, el problema de todo esto es ¿por qué somos tantos sudos y no queremos aprender de verdad la psicología de nuestro perro? Como digo en el vídeo de las tres causales, el capricho que era un perro, que era un perro, que era un perro, sin entender el genótipo del temperamento y del nacimiento, después lo voy a hacer yo, lo voy a hacer yo, lo voy a hacer yo a la soberbia, buscamos tutoriales, buscamos un montón de vídeos absurdos, buscando técnicas y trucos y pautas que no sirven para nada y cuando ya no puedes más y te vuelves loco porque el perro te arruina la vida, te destroza la casa no puedes más con el animal incluso te llega a morder tantas veces lo escucho a lo largo de mi vida y lo sigo escuchando y ha ido un adiestrador y de renombres y luego llega la incertidumbre porque yo les digo en una clase en una mañana te cambia la vida no me lo creo no me lo creo ni gano yo ni gana el perro ni gana el dueño estáis haciendo muchísimo daño a estos animales veis marionetas porque muchísimos adiestradores los de la corriente positivista son narcisistas ya que les encantan les encanta ver como los perros les obedecen con los comandos y todo el rato con las salchichas salchicha pa' arriba salchicha pa' abajo salchicha pa' arriba salchicha pa' abajo todo condicionamiento de oído al clicker es que con un bebé también puedes hacerlo con un niño de 15-16 meses incluso de 2 años incluso de 3 podrías condicionarlo para que viniese a la llamada no hace falta torturar al perro con métodos obsoletos porque los perros siempre serán perros siempre serán perros la corriente del Pauloff la corriente de Schiner estamos obsesionados porque no sabemos otra cosa y siguen diciendo que los perros no son no sé animales y el problema de todo esto viene por el dichoso programa tanto mío el antiguo el de malas pulgas de los cojones como el de Millán porque nos encanta ver el antes y el después y yo digo aprende de perros nada más entra en casa para no llegar a tener conflictos con ellos porque tenemos que llegar a tener conflictos con ellos hay que aprender cómo crear los limitantes en el cachorro de una manera orgánica perfecta como haría su mamá que no es ni pegando ni gritando ni castigando ni llenándoles de amor antropomórfico sin sentido porque el amor sin control va a crear en la mente del perro que tú eres un cachorro y los perros disciplinan a sus cachorros por eso mucha gente dice no puedo entender que dando todo el cariño al perro ahora me muerde se volvió loco hay que entender el genotipo el temperamento de nacimiento el triángulo de confianza el triángulo de seguridad el lenguaje corporal del amplio espectro de la cabeza ojos orejas gorro cuerpo hay que entender las ondas cerebrales de los animales que también las tienen como nosotros pero de una manera primitiva y no abstracta como algunos quieren pintar el perro sigue a una mente convencida por eso somos nosotros los que tenemos que autoanalizarnos para saber proyectar en el perro la máxima seguridad y en cuanto caemos en antropocorfismo y lo tomamos personal porque no conseguimos lo que queremos entonces vamos a odiar al perro y lo que era nuestra ilusión nuestro hijo al final se convierte en un gacho de carne con ojos a los hechos me remito protectoras y terreras para rebosar el tema está en que los adiestradores tienen trabajo porque la gente les llama para contratarles la gente no te llama para contratarte te llama está llamando al famoso está diciendo ay Borja Caponi es accesible yo le puedo llamar voy a llamarle sabes y cipan en colores pero después cuando se dan cuenta que no van a sacar esa magia del famoso sino que eres una persona que se está ganando la vida enseñando a hablar con los animales es cuando dicen ah no pero entonces claro es que yo no yo lo que quería sacar de aquí es un provecho personal como todo el puto mundo sabes a ti te llaman para sacar un provecho personal la gente y a los adiestradores les llaman para que adiestren a su perro somos una panda de hijos de puta y de boistas tío que asco de mundo coño para que adiestren a su perro que adiestren a su perro y que pasa y que pasa porfa aquí estamos paseando me faltan manos entre la lluvia y pero bueno hoy mucho mejor cada día vamos a mejor ya verás y para ir terminando este vídeo como tantas y tantas veces digo el concepto de educación es un concepto que conlleva una moralidad y una ética por lo tanto no me sirve educación canina hay que aprender a meterse en su mente verdadera para darse cuenta lo que yo le estoy transmitiendo porque el perro solo sigue a una mente convencida por lo tanto hay que hacer un autoanálisis de lo que estoy transmitiendo a mi perro si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no le abandones nos vemos